Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Buenos días, soy el Dr. Jorge Gómez, cirujano-oncólogo, y el día de hoy les voy a hablar sobre el cáncer de colon. En este nuevo episodio platicaremos un poco de lo que es el cáncer de colon y recto. Como verán, generalmente es un cáncer que abordamos juntos, aunque hay algunas particularidades de cada uno de estos áreas anatómicas, ya las describiríamos más adelante. En primer lugar, bueno, el cáncer colorectal es el tumor digestivo más frecuente de todas las causas de cáncer en el mundo. Es la tercera o cuarta causa después solamente del cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Sin embargo, en México el cáncer de colon es la tercera causa de cáncer más frecuente solamente después del cáncer de mama y cáncer del pulmón. En general, es una enfermedad que consideramos una enfermedad de adultos mayores, aunque recientemente la enfermedad en menores de 50 años ha ido en incremento. Creemos que esto se debe a la dieta que tenemos actualmente, los cambios en el estilo de vida y esta dieta occidentalizada que tenemos, y también probablemente a la pandemia que tenemos de obesidad en el país. La mortalidad del cáncer afortunadamente ha ido disminuyendo, y esto se lo debemos a que gracias a que hacemos pruebas de tamizaje, que las personas asintomáticas que tienen algún factor de riesgo se hacen estudios anualmente para detectar este tipo de enfermedades. Hablaremos de esto en un momento. De acuerdo a las cifras del Globocan, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte en nuestro país solamente después del cáncer de pulmón. Hablando específicamente de cómo hacer el tamizaje o los estudios de detección, hay varias recomendaciones. En general, las más frecuentes son las que llevamos a cabo en la Sociedad Americana del Cáncer. Recomendamos empezar a hacer estudios a partir ahora de los 45 años. Antes empezamos desde los 50, pero a raíz de que tenemos cada vez casos de cáncer de colon más frecuentes, empezamos a hacer ya detecciones a partir de los 45 años. Generalmente estas detecciones están hechas a través de colonoscopía, que es un estudio estructural, que es un estudio en el cual utilizamos una pequeña camarita que introducimos a nivel rectal y nos permite revisar el interior de todo el marco colónico. También se puede recomendar la rectosimuidoscopía, que es un artefacto rígido que nos permite revisar solamente los últimos 30 centímetros del colon, pero preferimos siempre la colonoscopía porque nos permitirá revisar el resto del intestino porque pudiera llegar a haber tumores en diferentes áreas al momento del diagnóstico. Utilizamos también algunos otros métodos como las pruebas inmunológicas fecales. Antes eran llamadas pruebas de estudio de sangre en heces, ahora son pruebas que lo que miden es determinar si hay hemoglobina humana en la popó. Son pruebas muy eficientes para llevar a cabo actualmente. Y generalmente, este tipo de frecuencia generamos la colonoscopía cada 10 años o en algunas series recomiendan hacerla cada 5 años. Y la prueba de la popórea fecal inmunológica por lo menos una vez al año. Hablando de los factores de riesgo para el cáncer de colon, sabemos que la raza es un factor de riesgo importante. Vemos más este tipo de enfermedades en gente africana-americana. Generalmente es más frecuente en el género masculino. En general es un tumor que vemos después de los 50 años, aunque platicamos últimamente, hemos visto gran proporción de pacientes menores. En general este tipo de tumores se asocian a la presencia de pólipos, a la presencia también de mutaciones. Hasta el 10 al 20% de los tumores pueden tener un origen hereditario. Las personas heredan ciertas mutaciones que se van acumulando al paso de los años y eso asociado al ambiente puede generar un tipo de tumores de estas características. Este tipo de tumores también está asociado a las enfermedades inflamatorias intestinales como el CUSI, como el CRON. Hay pacientes que recibieron radioterapia previa en el abdomen por un tratamiento oncológico en la etapa, en la adolescencia o en los pacientes jóvenes. Inclusive el uso de algunos quimioterapéuticos. Está asociado también con la fibrosis quística. Está asociado con la colistectomía, de alguna manera por el hecho de que hay más ácidos biliares que entran al tubo digestivo. La obesidad es un factor de riesgo. El alcohol. Hay algunas asociaciones también con pacientes diabéticos. Sin embargo, también hay algunos factores protectores. Se consideran que los antiinflamatorios no esteroideos de tipo AINES, propiamente la aspirina, algunas estatinas y algunos medicamentos como los inhibidores de angiotestina. Bueno, son medicamentos que pueden proteger también para este tipo de enfermedades. ¿Cómo se desarrolla el tumor? La teoría es que la mayoría de estos tumores, el 90% nacen a través de un pólipo, una adenoma, que son lesiones benignas que aparecen en el intestino, en la mucosa del intestino, y que van al paso de los años acumulándose mutaciones y un proceso de inflamatorio crónico para que esto vaya evolucionando de una adenoma a un pólipo y después un carcinoma. Se cree que este modelo de carcinogénesis generalmente dura alrededor de 5 y 10 años y es un tiempo excelente para que el paciente que se hace su escrutinio y estudios de detección pudiéramos detectar este tipo de pólipos, poderlos tratar de manera colonoscópica y evitar que ese pequeño tumor venido en el futuro se pueda malignizar y hacer un cáncer invasor. Es decir, tenemos una ventana de oportunidad de algunos 5 o 10 años antes de que la enfermedad se haga agresiva. Bueno, también quiero comentarles que de acuerdo a la histología, pues el tumor más frecuente del colon y del recto son los adenocarcinomas, aunque puede haber otro tipo de tumores como melanomas, sarcomas, linfomas. De acuerdo a los signos y síntomas, el colon derecho y el colon izquierdo se comportan de manera diferente un poquito. Generalmente el sangrado, la anemia, pacientes que llegan con sangre fresca o sangre oscura en las evacuaciones, generalmente se asocian más a tumores del colon derecho y los tumores del colon izquierdo generalmente se asocian más a obstrucción. Pacientes que tienen, inclusive puede haber síntomas rectales como tenesmo, dolor, disminución del calibre a las heces. Hay algunos síntomas avanzados, por ejemplo, asitis, que es acumulación de líquido en el abdomen, derrame pleural, que es líquido que se acumula en los pulmones, o inclusive podemos palpar ganglios inflamados aumentados de tamaño en las ingles o en algunas otras partes del cuerpo como signos de enfermedad avanzada. En general, inclusive puede haber síntomas inusuales como sangre en la pipí, como popó en la pipí, que le llamamos fecaluria, por alguna invasión que haya del tumor hacia la vejiga, o inclusive se pueden formar, el paciente puede debutar con un tumor que se perforó, hacer un cuadro de dolor abdominal agudo, abscesos, abscesos en la pared abdominal, o inclusive abscesos en la retroperitonea, que es una estructura anatómica que está por atrás de los intestinos. Lo importante es comentar es que este tipo de tumores en etapas tempranas son asintomáticos, el paciente no se da cuenta que tiene este tipo de tumor, y generalmente cuando ya el paciente empieza a sangrar o empieza a tener problemas para evacuar y se obstruye, pues ya estamos hablando de generalmente que son tumores que adquirieron un tamaño suficientemente grande como para empezar a dar este tipo de problemas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, la piedra angular del diagnóstico es la colonoscopía, con toma de biopsia. Hacemos ese estudio en el cual el paciente a través de una sedación, un gastroenterólogo o un endoscopista introduce este aparatito que nos permite revisar todo el interior desde el margen anal hasta la válvula heliosecal, toda la mucosa del colon y poder tomar muestras de los sitios anormales o propiamente de un tumor que podamos encontrar ahí. Utilizamos estudios de imagen a través de resonancias magnéticas, tomografía axial computarizada, inclusive hacemos también algunos marcadores tumorales que son sustancias que produce el tumor que podemos medir en sangre como el antígeno o carcinoma embrionario. En general, estos son los métodos que utilizamos. Hay métodos más modernos que ustedes van a escuchar como la tomografía por emisión de positrones, pero generalmente no están indicados de inicio sino más bien para valorar respuestas a tratamientos. En pacientes jóvenes nos importa mucho también valorar la cuestión de la fertilidad, hacemos estudios de fertilidad también y cuando hablamos de tumores propiamente del recto, consideramos que la resonancia magnética o el ultrasonido endoscópico son las mejoras alternativas para poder valorar la profundidad de invasión del tumor, la etapa, saber si es realmente una etapa temprana o más indicada en etapas tempranas, inclusive podemos guiar las biopsias de ganglios, etc. Bueno, hablando del tratamiento, la piedra angular del tratamiento es la cirugía, aunque dentro de un equipo multidisciplinario compuesto por el oncólogo médico, el radiooncólogo y otras ramas afines como la nutrición, los patólogos, los radiólogos, especialistas en colostomías, etc. Entonces, las cirugías que hacemos para operar este tipo de tumores, pues bueno, son cirugías muy antiguas, o sea, esto viene, la evolución de la cirugía viene desde principios del siglo pasado con resecciones de endómino perineales, después hacíamos resecciones mesorrectales totales. Actualmente, lo que está indicado es para etapas tempranas, tumores confinados al colon que invaden solamente mucosa, submucosa, la capa muscular etapa 1, etapa 2, la cirugía es el tratamiento de elección de inicio, actualmente podemos hacer cirugía abierta, cirugía laparoscópica o inclusive cirugía robótica. Tenemos que tener en cuenta que lo importante de hacer la cirugía es que es un tratamiento para favorecer el control local, evitar que la, aumentar la sobrevida a largo plazo y cuando hacemos cirugía del recto, tenemos que contemplar que el paciente también, tenemos que intentar preservar el esfínter para que el paciente pueda evacuar con normalidad. Cuando tenemos pacientes en etapas más avanzadas o con factores de alto riesgo como tumores que fueron destruidos, tumores que invadieron ganglios linfáticos, tumores de estirpes agresivas, estos pacientes requerirán también el uso de quimioterapia posterior a la cirugía en ciclos, en tratamientos que pueden durar alrededor de 4 o 6 meses, inclusive hasta un año después de la cirugía para tratar de disminuir el riesgo de recaída. Desafortunadamente, el 20% de los pacientes que diagnosticamos lo encontramos en etapas avanzadas, es decir, ya hay enfermedad metastásica en hígado, en pulmón, en otras partes del cuerpo, esos pacientes no son los mejores candidatos a cirugía de inicio y generalmente requerirán un tratamiento de quimioterapia o los mejores cuidados paliativos. Entonces, en general, hablando o concluyendo sobre este tema, es un tema bastante interesante, es un tema que actualmente los oncólogos nos preocupa mucho porque es un verdadero problema de salud. Como les decía, solamente después del cáncer de mama y de próstata, es el cáncer más frecuente que vemos tanto en hombres como en mujeres en nuestro país y cada vez las cifras de frecuencia de este tumor van en aumento. Les comentaba que probablemente asociado al tipo de alimentación que tenemos rica en grasas, la obesidad que estamos padeciendo y bueno, la invitación es si ustedes tienen más de 45 años acercarse a su médico y solicitar estudios, estudios de escrutinio para cáncer de colon como son la colonoscopía, rectosimidoscopía, los estudios inmunológicos de búsqueda de sangre en heces fecales. Eso nos permitirá identificar lesiones tempranas, probablemente lesiones premalignas, poderlas tratar con terapias inclusive a través endoscópicas que quizás ni siquiera requieran una cirugía y evitar hacer prevención primaria y evitar que el tumor progrese a un cáncer invasor. Y si bueno, si desafortunadamente se hace un diagnóstico de un cáncer invasor por la recomendación es que acudan a atenderse a un centro especializado en este tipo de enfermedad y que cuente con un equipo multidisciplinario de radiooncólogos, oncólogos clínicos, oncólogos quirúrgicos y cuidados de calidad de vida para llevar a cabo el mejor tratamiento y tener las mejores oportunidades de controlar la enfermedad. Espero que haya sido esta información de su utilidad y nos vemos en el próximo episodio. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.